Joder, eso no hay quien lo pare los golpes, ¿eh? ¡Hijo de...! Vale, pues continuamos la aventura de un montón de espadón que estaba deseando usarlo Lo que pasa es que esa va a cagarse en su carta Así que... el burro... Me tiene que poner un poco más cutre Un poco más cutre Y a ver, a ver, a ver... Aumentar la carga máxima ya lo tengo, así que tampoco puedo hacer mucho más Porque si me voy a quitar esta mierda Y a ver cómo vamos con el peso 77 ¿Cómo puedo quitar más? Si quiero usar la espada Así que vamos a ver si vamos bien con esta espada Con este peso Pero ya sabemos que me cudo aquí Va a ser cutrecito Pero bueno, vamos a probar este... Uy, me estoy yendo para atrás Sí, me estoy yendo para atrás No, 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 no Vamos Rueda lento, pero bueno, aquí vamos a rodar un poco Vale Vale, nueva zona A ver, la parte 2 del torreón Vale, esa parte ya la hemos visto No se que inició aquí arriba Y 2 a la derecha Vale, así que es lo que voy a hacer mitarme Vale, vale Este hay que mejorarlo un poco más Este hay que mejorarlo un poco más ¿Por qué? Porque todavía no... No es reventadora Vamos a ver Vamos a probar si es reventadora ¡Woo! Me ha parado hasta el golpe, tío No, 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 no No me entiendo todavía Vale, vale, vale Vale, no puedo usarla, tío Necesito más vigor ¡Qué pena! Estaba loco por usarla Pero es muy lenta, tía Muy lenta y el personaje muy lento Así que voy a tener que usar otra vez Vale, pues no puede ser de momento Vamos a entender No puede ser así Quería estar Necesito subir la destreza Así que... De momento seguimos cuidando Nuestra... ¡UCHI! 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 Y... Ahora sí Lo escudo que no se puede deserte siempre El de fuego, ¿no? Este que tiene... El de fuego Sí Si Si ¡UCHI! ¡Now como pega de los vernos son rapiditos! Ahora te llaman la descasez Y no sabemos lo que hay por ahí, esta gente va a venir hasta aquí Creo Mira, un tortugo Un tortugui Vamos a poner el catalizador y catalizador Aquí Esta secundaria, chaval, aquí Vale Intenta huir, voy a intentar huir cojones ¿Qué hace ese tío? Intenta precipitarse y luego sigo moviéndote ¿De dónde estoy? Luego, luego Tengo que correr, viro, viro Tengo que correr, tengo que correr porque no tiene nada, me colones Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijoputa! ¡Cabrón! Vale, pues nada, aquí toca campanario ¡Ja, ja! Si me suena que es, tío Parece dragón soltando un puto fuego Vale, aquí hay otro enano por ahí Hay otro enano ahí Cojones Hay otro enano por ahí dando por culo Hijo de puta por culpa del enano ¡Hijo de puta! Vaya espadón y vaya judazo que llevas, colega Bueno, vamos pa' allá, vamos pa' allá Vamos a ver qué es esa mierda Y luego seguimos Esto es un intermedio en las misiones En la mision principal, vamos Mira, ya hay un tío ahí ¡Aguarda! ¡Vamos! ¡Aguarda! que va a funcionar joder como mete joder, eso no hay quien lo pare los golpes hijo de puta estás super chacadito chavalote ni te cansas ni te paro vale, pues ya que estoy vale, pues ya que estoy voy, voy, voy voy, voy 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 hijo de puta, nano voy 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 Una palanquita Bueno, pues he hecho tocar la campana Voy a limpiar la zona de abajo antes Voy a limpiar la zona de abajo antes Y ahora ver qué cajones está aquí en eso Hola Vale, habrá que subir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Hijo de puta Qué puttería De tres en tres, ¿no? Vale, no sé qué carajo eres Pero a tomar por culo Vale, y aquí No podéis dar más gilipolleces Una por lava, sí Muy bonito Mira, aquí está Hijo de puta Ese hijo de puta No se cansa, tío No tiene vitalidad No tiene estamina Ni hostias Venga, vamos para allá No tiene falta de esta Porque estamos pegaditos Vamos, vamos Ah, mira el gigantón No sale ya 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 No es tan duro Lo que pasa es que tiene unos golpes Que te... Que te dejan No sale ya No sale ya No sale ya No sale ya Vale, no sale ya Vale, esto ya está No sé si... ¿Qué hace cojones? Ni quien se ve el puto bobálico Joder, vaya tierra dais Vea, no sale ya Vea, te puedo matar dragones Pero no puedo subir un escalón Si es para tu ver ¿Aquí qué? Uy, qué mala pinta tiene esta Uy, qué mala pinta tiene esta ¿Qué? 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 Me fije Carajeas de serpiente Triplope ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Intenta detrás de serpiente Intenta detrás de algún tesoro Mensaje adelante ¿Qué? Tiene un carajo ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo que se sucede? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué cojones ha sido? ¿El campanario ya está? What? Bueno Me he hecho el campanario para realizar esto Aquí hay de cuarzo de pulpaso Aquí hay de cuarzo de pulpaso Aquí hay de cuarzo de pulpaso Ahí hay de cuarzo de pulpaso Ahí hay de cuarzo de pulpaso y se paniga mucho realmente poco hay mas vale, pues le voy a checar para el US pero que no he visto muchas mas cosas vale, pues le vamos a aquí para el mundo le estaba a la gente y que no sé qué carácter nada, nada, nada